El próximo 22 de junio se conocerá a los ganadores del concurso CIDESAR 2018 que promueve la promotora de comercio exterior en la zona sur del país. Es por eso que la próxima semana se estarán realizando una serie de talleres para que empresas y emprendedores se preparen para este concurso que se realiza a nivel nacional. Los talleres estarán el 16 de mayo en Ciudad Neili, el 17 en Zambito y el 18 en Pérez Celedón. Ya viene el concurso de CIDESAR nuevamente y estamos preparando a la gente, tanto a los emprendedores como a las empresas que van a participar. Va muy orientado al tema de innovación, entonces ya nosotros en toda la región empezamos un proceso de informar a la gente de que viene el concurso. Para este año tenemos algo muy importante que son los talleres. Los talleres se van a realizar la próxima semana. El primer taller, bueno, estamos promoviendo uno en Ciudad Neili. ¿Para qué sirven estos talleres que impartirá la promotora en estos tres puntos de la región Brunca? Y la idea en ese taller es explicarle a la gente cómo se debe de preparar, cómo debe de preparar el pitch, va a tener una práctica, también va a ver la parte financiera de los proyectos. Es un taller muy completo donde se le va a dar toda la información de cómo ellos pueden llevar a cabo y participar más efectivamente. CID Starts es un concurso que se basa en la innovación. Lo que hace es concursar con su idea de innovación, ¿verdad? Es un proyecto de innovación y lo que nosotros buscamos es resaltar eso a nivel nacional. Acuérdese que nosotros ahorita hacemos una convocatoria nacional, pero va a haber una convocatoria a nivel nacional en septiembre. Y ahorita lo que andamos sacando es dos categorías. Una que es de emprendedores y se van a premiar a dos. Y otra que es a las empresas y se van a premiar dos categorías. Entonces la idea es que la mayor cantidad de gente de las regionales concursen. Ya pasaron varios concursos en otros regionales. Y ahorita estamos enfocados en Brunca, ¿verdad? Que es el que se aproxima también. En Procomer invitan a las empresas y a los emprendedores a ser parte de esta gran fiesta. A todos los emprendedores, a las empresas que todo el tiempo se esfuerzan por sacar adelante sus productos. Tienen ideas innovadoras, están haciendo grandes esfuerzos por sacarlo al mercado. Y pues esta es una gran oportunidad también de concursar y darlo a conocer. Y no solo eso, también para cada categoría hay un premio de mil dólares, ¿verdad? Entonces, si se lo gana, pues puede tal vez terminar de hacer los registros sanitarios. O puede terminar de poner los códigos de barra o lo que ocupe el proyecto en sí. Y beneficiarse y poner en alto la región también, ¿verdad? Porque eso para nosotros el año pasado, eso fue muy lindo también. Que gente de aquí fuera a concursar a San José. Eso fue muy halagador para la región. Y pues este año, esperamos lo mismo, ¿verdad? Que vayan y concursen y ojalá que ganen a nivel nacional y nos pongan muy al alto como región, ¿verdad? La final del mes de junio se realizará en el marco de la Feria Brunca Emprende, que se realizará aquí en Pérez Celedón.